de las calles y carreteras Cuidado al manejar y es que cuadrillas de texta ya preparan las calles y carreteras ante la posibilidad de hielo y es que vuelven a bajar las temperaturas drásticamente. Buenas tardes compañero. ¿Qué tal Brenda? Muy buenas tardes, así es, hay una advertencia de hecho por tiempo invernal y eso significa que las cosas se podrían complicar aún más. Vamos con el experto Gabriel Torres. Gabriel, en el seguimiento minuto a minuto que llevas de este frente frío, ¿para qué hora estaremos viendo lluvia congelada? Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, bueno pues desde este momento ya tenemos reportes de algo de lluvia helada y lluvia congelada, especialmente a lo largo de la interestatal 10, es importante que tenga muchísima precaución, ya que las temperaturas de sensación pues se mantienen muy por debajo del punto de congelación, pero hablemos de la alerta en el tiempo a esta hora que son las cinco de la tarde con un minuto, vea, tenemos esa advertencia por tiempo invernal que se activó desde la una de la tarde, gran parte del Hill Country, el norte de la carretera 35, se mantiene bajo esos efectos de lluvia congelada, por supuesto, lo que nos preocupa es el condado Béjar, especialmente hacia el área de Elotes, la zona metropolitana de San Antonio, Elmendorf, muy cerca también en el área de Síbolo, esto se mantendrá hasta el día de mañana al mediodía, y no es difícil encontrar en nuestra imagen de satélite radar, esa lluvia congelada de la de la cual estoy hablando, vemos esos puntos principalmente morados, esas manchas, bueno, pues eso significa esa lluvia angelante que poco a poco se va registrando, incluso a lo largo de la interestatal, días a la altura de González, así como también el área de La Grange, y muy cerca, también llegando hacia el área de Fredericksburg, vean, 28 grados actualmente en Fredericksburg, 33 en el área de San Antonio, 39 en el área de Ubalde, es impresionante, ayer lo pronostiqué, se lo dije a las cinco de la tarde, vea, menos cincuenta grados, a diferencia de ayer, especialmente en San Antonio, y cincuenta y uno, por supuesto, en el área de Kerrville, más adelante seguiremos hablando de lo que estará ocurriendo en esta madrugada, porque nuevamente se mantiene el potencial de hielo hacia el Hill Country. Gracias, Gabriel. Recordándole que nos mantenemos bajo alerta aquí en la región de San Antonio, sectores de nuestra franja fronteriza y el Hill Country, vamos a hablar de lo que está ocurriendo y de lo que estará pasando, especialmente en los próximos días aquí en la región, y lo que podemos esperar, aquí tienen en pantalla mis titulares. Muchos se preguntan acerca de que si va a caer nieve, bueno, la respuesta es no, la agua nieve, posibilidad bastante baja, eso principalmente más al norte de la carretera 35. Ha bajado un poco el potencial de hielo, pero se mantiene moderado, es posible que se genere, especialmente hacia sectores de la Interestatal 10, lo que sí estamos muy seguros es que el frío intenso se va a mantener. El riesgo principal, las carreteras congeladas para esta noche, los fuertes vientos, y ahí lo tiene, como le decía, esas temperaturas muy heladas, pero vamos a despejar las dudas de lo que estará ocurriendo aquí en la región, y hablemos de los tipos de precipitación. Aquí tenemos este mapa en donde le muestro dos colores, principalmente el rosa representa la lluvia helada o la lluvia congelada, y el verde representa solamente esa lluvia líquida. Aquí podemos ver que la lluvia líquida se va a quedar hacia sectores del sur, mientras que lo rosa, Fredericksburg, llegando hacia San Marcos y Austin, se mantendrá incluso con ese potencial de carreteras congeladas. Muchos se preguntan acerca del Condado Béjar. Vamos a hablar del pronóstico hiperlocal y ver qué estará ocurriendo en la región. Hacia sectores, especialmente en Timberdew Park, Crouse Mountain, Chavano Park, así como también el área de Scenic Oaks, existe el potencial de registrar al menos hasta mañana al mediodía el potencial de lluvia congelada. Mientras que hacia sectores en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, solamente registraremos esa lluvia. En cuanto a las carreteras afectadas, especialmente donde caerá la lluvia helada, será la carretera 87, así como también la calle Blanco Road. Por supuesto, hablamos de Boulevard de Road y la zona más afectada será el Hill Country. Así es como luce principalmente nuestro radar 41. A esta hora vemos que principalmente la lluvia helada se registra sobre sectores de nuestra área de cobertura y es importante que tenga precaución al momento de conducir. En cuanto al pronóstico extendido, está en su pantalla, se mantiene el potencial de lluvia hasta el sábado con un 70 por ciento. Esas máximas incluso llegarán a esos 49 grados. Y recordándole que no bajamos la guardia, seguimos en todas las plataformas digitales. Esta noche nuevamente a las 7, seguiré despejando las dudas y estaremos hablando de lo que nos espera aquí en la región, al menos hasta el día de mañana, mediodía. Sí, entendemos que es el frío y la lluvia congelada o ese hielo negro la principal amenaza en estos momentos y en las próximas horas. Bienvenidas todas las preguntas de la gente porque sabemos que siempre necesitan de tus consejos para tomar decisiones importantes en su vida. Exactamente. Y recordemos que esto ha pasado ya al principio del mes, va a pasar el día de mañana, esta madrugada. Entonces, manténgase informados con nosotros. Claro que sí, Gabriel. Gracias. Gracias. Estamos hablando principalmente, Anuar, de lo que estará ocurriendo en las próximas horas. No olvide que esta madrugada será algo activa con la posibilidad de esa lluvia congelada. Existe el riesgo de que se congelen las calles y los puentes. Por favor, muchísima precaución. Esto seguirá al menos hasta el mediodía. No obstante, viene otra ronda de lluvia, especialmente para el viernes y el sábado. Esas temperaturas máximas seguirán en los 49, mínimas en los 39 grados. A tener precaución. Definitivamente hay que seguir cuidándonos de este intenso frío. Gracias, Gabriel, y gracias a usted por habernos acompañado. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos a las 10. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.